A ver si puedo, robo una barquita y me la pego en el agua, aunque de todas formas voy a intentar hacerme un set de buzo y me hago todas las misiones del Pobla Pesquero y ya con eso tiramos súper bien. Los vecinos estos son dos o tres máximos, no me preocupan, a ver qué misión tiene este, quiero ir de caza, la de caza es de buceo, la de buceo es la buena, esta es la buena, vamos busca botella, si aquí en el agua me voy a hinchar gente, me voy a hinchar, luego lo que haré es llevármelo justo para reciclar todo el puto rato hasta que me dejen una puerta de chapa y entonces cuando voy a mi base con todo. Vale, pues si no hay nada, otra cosa. Hola amigos, me matan, me voy, me voy, me voy, este me mata, eh. Vámonos para otro lado. Vámonos, vale. Lo único que en repercusión, pues seguramente no, pero en desarrollo, programación y demás, lo tengo clarísimo. ¡Adiós! Hostias, estoy muerto. Que me pilla, me pilla. Uy, 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 uy. Hay uno buceando, tío, qué pesado. Dale con la espada. ¿Se despega con la espada o qué? Es troll, ¿verdad? Es troll, hijos de puta Chetopeta Se viene casa trampa Me mata Dos de vida Me muero, tío Me muero Me muero Me muero Llevo mucho, tío Levántate, por Dios Levántate Vale, vale, vale Me he levantado, chicos Qué suerte, chaval Qué suerte he tenido No sé por qué, cuando he visto que la barra bajaba tan rápido Digo, me levanto, qué suerte Y lo mejor sabéis que es que me he muerto en la puerta a mi casa O sea, estoy en la puerta a mi casa Así que me voy a pegar kill dentro Voy a coger cuatro compos e intento reciclar Venga, vamos Venga, vamos Oh, vale Oh, vale Vaya, hombre Vale, 100 de metal De momento vale De momento vale para poco eso, eh Vale Saco Y vaqueadinha Y ahora seguimos pillando a más, ¿no? Vale Vale Venga, vamos a hacer eso rápido A ver si me puedo traer El luz, tío Es una cosa Reciclo el pico, eh Vale Vale, hay alguien dentro Eso dijo ella No, no, no Vamos ¿No Vamos 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 Y Vamos 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 Me ha robado Pensaba que no tenía nada Vino Nack el cabrón Pensaba que no tenía nada Lo matan Lo matan Creo que ya me da para la puerta con lo que tengo en casa Vale Mi set de buzo Y me llevaré, yo que sé, un hacha Venga, ahora sí O sea, si no me lo dicen Yo no le voy a decir, oye, quiero jugar contigo No, si le apetece jugar conmigo Me lo dirán Se me ha acoplado y eso, tío No va a molestar Ah, no Y no Me voy a spamear un poquito Lo malo es que cuando él esté Yo no lo voy a saber Así que… No hay cuatro, ¿no? Ya no Lion duro Mi Encuesta, chat ¿Me como otro donut? Creo que no quedan Viene alguien Este no entra, este gilipollas Hola Vale ¿Alguien ha dicho Pégale mochar del semi? Son dos O tres 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 ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Pero cómo me ve desde allí, bro! Reciclando tenemos la tier, pero claro Si no viene ahora Willy Chum Ahí viene Willy Chum Es rarito, de verdad, este tío Es rarito, es rarito Es rarito, Willy Es rarito este tío Me he muerto, tío Lleva a semi Lleva a semi, bro Me sale ya Y pillo la pistola clavo en mi huevo ¿Vale? Este tío es muy raro Va lleno Va lleno el colega Ahora tiene cooldown ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo prefiero venir por aquí Porque como vaya por el agua, chicos Me va a pillar nadando Y no me va a poder mover Aquí por lo menos tengo chance de pegarle un tiro Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No, está logro ¡Suscríbete al canal! 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 la verdad es que un poquito pena se irán ahora me da mucha el hijoputa guau tío mirad 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 aquello dios me voy a terminar la casa con esto en nada nada que lo está duchando y él dice que él quiere salchicha me viene uno hostias hostias las piezas de coche chicos me aparecen ahora dos por detrás tío me aparecen ahora dos por detrás full inventario me cago en todo me cago tío me tiene cabello y ahora me aparecen dos por detrás tío me voy a poner No voy a llegar. Le he metido mucha. Va otra cosa. Voy a pillar madera. Yo estoy pegando en frenazo. Que no vean, ¿eh? Qué pena, tío. Ese farmeíto. Qué pena. Pero me quería llevar las piezas de coche y demás. Y si no quieren rolear, pues... Se aburre. Oye, Gigi. Para hacer TC external, bro. Sirve. La Pigriloso, mi vecino. Escucha. Aunque nunca he sido famoso. Ustedes sufren con lo que yo gozo. Mis ideas no se acaban, soy un loco. Yo me fui a la etapa de reposo. Para los que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron... 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 Quisieron...